¿Qué tal a todos? Buen día. En este video les vamos a mostrar cómo añadir el frente de calle DSKB8102IP directamente a la aplicación de HiConnect. La gran ventaja de este frente de calle es que no requiere un monitor para agregarlo a HiConnect, pero opcionalmente es compatible con los monitores para los otros frente de calle IP. Vamos a agregarlo a HiConnect, para ello obviamente aquí hay que darle añadir o agregar dispositivo. En este caso no tiene un código QR, vamos a hacerlo por número de serie. Aquí vamos a escribir el número de serie, después de que escribamos el número de serie nos va a pedir un código de verificación. Cuando nos pida el código de verificación vamos a escribir de la letra A a la letra F en mayúsculas ABCDEF. Si lo dijeron bien aparece este mensaje, el proceso para agregar ha finalizado y les da el apodo. En este caso solamente hay que hacer finalizar y listo. Aparece de esta forma, aparece agregado. Si nosotros lo elegimos, vamos a poder abrir la vista en directo. Aquí obviamente está apuntando a la cámara. Listo, ya lo tenemos. ¿Qué más podemos hacer desde aquí? Obviamente podríamos aperturar la puerta, si así lo quisiéramos. Aunque ya aparece desbloqueado, podemos hacer zoom. Hacer una captura, hacer un video, abrir el canal bidireccional de audio. Sale todo lo que nos ofrece. Y pues ahora sí, de este modo, vamos a realizar una prueba. Vamos a presionar nuestro botón. Y pues vean que ya está haciendo la llamada. Podríamos contestar, colgar o... Podemos abrir directamente, ¿verdad? Ahí abrimos la puerta. Vamos a contestar. Bueno, ahí vemos que se empieza a viciar un poco. Pero bueno, eso sería lo más sencillo que se tiene que hacer. Ahora vamos a ver la parte de agregar un monitor. En realidad también está muy muy sencillo. Para ello, pues sí, vamos a necesitar de HiConnect. Perdón, del IBM S4200. Lo que sigue ahora es la parte del IBM S4200. En el IBM S4200 yo ya añadí el frente y agregué un monitor. El modelo DSK-H6310WL. Lo que hay que configurar es bastante sencillo. En realidad al frente de calle lo único que hay que hacerle para empezar, bueno, hay que actualizar un firmware, el firmware más actual para que todo funcione correctamente. Y bueno, en mi caso yo le puse aquí que fuera en español. En la parte de intercom no modifique nada. Así como ustedes lo están viendo, así venía de fábrica. No hay nada. En Network, igualmente, ¿verdad? En Linked Network no hay una opción que diga que pueda añadir un main door. Un main indoor, como era en el caso del otro frente de calle. En este caso no se pone ninguna dirección IP. Se deja así, no pasa nada. En el caso del monitor, igual, ¿verdad? Nuevamente hay que actualizar el firmware a la versión más actual. Yo lo puse también en español. En intercom, sí hay que elegir aquí que sea indoor station y ponerle un número de departamento. Yo aquí le puse el número 1. Bueno, en la parte de Network, aquí en Linked Network, forzosamente tenemos que poner la dirección IP del frente, ¿verdad? Aquí sí la tenemos que poner. Y bueno, únicamente hay que hacer eso. Vamos a ver ahora una demostración de cómo queda funcionando correctamente. Ya tenemos el frente de calle, tenemos el monitor y tenemos la aplicación de HiConnect. Vamos a hacer la demostración. Ok, ustedes pueden observar que desde los dos se puede contestar, no hay ningún problema. Bueno, ahí está, se está avisando un poquito, pero bueno, eso sería el esquema de funcionamiento. Es muy sencillo de realizarlo. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias, hasta la próxima.